Música Almorzando con Mirce Aligrán Por favor, si son ustedes tan gentiles, miren qué pareja, por favor, por favor. Por favor. Con todo, muchas gracias, muchas gracias, Susana, que pasen un día muy feliz, viste, hoy especialmente nos divertimos. Feliz primavera, amor. Muchas gracias, querida, para vos también, este beso y este besito, Claudio. ¿Me acompañan, chicos? Vamos, qué linda pareja. ¿Ves que mona está cruzada, la preciosa? Primavera, primaveral. Acá me siento. Adelante, Claudio, siéntate. La parejita junta. Si, malos entendidos, por favor. No, por favor. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Están felices? Muy bien. Gracias.